... ... ... que bonito y agarra de manos aquí y la poma una grifosa mami quiero comer comete la palomita donde estas? no puse nada no, yo lo compre para los niños para tu tío yo no lo ando cargando tienes que comer todo porque tu no pediste mono jeje gracias gracias